La figura paterna en la crianza del niño es fundamental para la construcción de la identidad de la persona que será. En ese sentido, padre y madre se complementan en sus roles para dar afecto, marcar pautas y reglas y generar confianza en el ambiente propicio para facilitar el crecimiento del niño como persona autónoma y equilibrada. El padre constituye un referente indiscutible de conductas y valores para su hijo desde su edad temprana. El padre es una figura de mucha importancia en la crianza del niño porque constituye el complemento perfecto de la madre y no puede ser sustituido por esta. Su presencia estable es un rol activo en todas las áreas de la vida del niño. Constituye a su sano desarrollo y formación de su autoestima y ayuda a satisfacer sus necesidades afectivas y emocionales. Es por ello que desde que un niño nace, el padre debe empezar a construir ese vínculo afectivo, dedicándole tiempo de calidad para compartir con su hijo, lo cual es determinante en el desarrollo de su identidad personal. Es el padre el primer modelo masculino que tendrá y si esta identificación ocurre apropiadamente, el niño crecerá con un referente que le da patrones de conductas y valores a la vez. Lo anima a ser independiente y con criterio propio. Sin embargo, sabemos que no todos los niños cuentan con su padre presente. A lo largo de los años de brindar consulta privada, he atendido a madres preocupadas de cómo explicarle a su hijo sobre su padre biológico. Un ejemplo es en los casos donde el padre, al darse cuenta que la madre está embarazada, decide irse. Y es aquí donde nace mi libro, Lolo, una persona muy especial, donde busca explicar a los niños que aunque no tiene un padre biológico presente, pero sí una persona muy especial, como por ejemplo el abuelo, el hermano mayor, un tío como fue en mi caso, inclusive una nueva pareja de mamá. De niña no tuve ese padre junto a mí, pero mi tío Trino llegaba a buscarme cada domingo para ir a la iglesia. Me compraba un globo y un helado, me llevaba a jugar al parque y la pasábamos muy felices. Hoy recuerdo con mucho amor a mi tío Trino, quien fue mi Lolo. Por eso es la importancia que los niños logren expresar sus sentimientos y que esta persona pueda compartir con ustedes. Por eso está el libro Lolo es una persona especial. Muy pronto estará a la venta por Amazon y será un placer también podérselo adquirir a través de mi persona. Espero sea muy útil para ustedes. Hasta luego.